El cuento se llama La Posa del Tigre Esta historia sucede en Muymuy, pintoresco lugar en el departamento de Matagalpa. Yo muchas veces les he hablado de Muymuy, y este cuento extraño forma parte de los decires campesinos de Muymuy, porque esto es auténtico, y le ocurrió precisamente al amigo que me lo manda. Era en una de esas noches de luna matagalpina tan lindas. Era en Muymuy, el pueblito estaba todo iluminado con la luz pálida de aquella luna hermosa. Dos amigos venían palabriando, ya iban para su casa, eran las diez de la noche. En Muymuy, las diez de la noche, ya son la medianoche. Pues bien, los amigos venían, venían palabriando, y... Hombre, si no fue el tiempo sin darnos cuenta, ¿no ves? Oh, es que en la luna estaba bárbaro. Mira qué linda, Salvador. Está como para poner una serenata. Hombre, lo mejor que podemos hacer es irnos a dormir. Muy de mañana tengo que estar en pie trabajando. ¿Verdad, Salvador? ¿Hm? Jodido, mirad lo que yo oigo. ¿Qué cosa? Mirá, ay, atravesando la plaza. Mirá. Una mujer, una mujer. Y se ve elegante y linda. ¿Quién será, hombre? Yo no sé, pero... Oído, vamos a desperdiciar la oportunidad. Acerquémonos a ella, hombre. Pero, hombre... Vamos, no sea baboso. Vení, vení. La muchacha iba vestida de blanco, pelo suelto que le caiba por la espalda. Andar elegante, mujer muy hermosa. Iba caminando al mismo lado, adelantito de aquellos amigos. Y ellos decidieron alcanzarla para hablarle y enamorisquearla. Hombre, Salvador, esto es muy raro, hombre. Oye, yo veo que caminamos y no la podemos alcanzar, hombre. No, hombre, es que ella va caminando más ligero, hombre. ¿Será, hombre? Claro. Oye, pero si yo he caminado ligero, ¿qué hace que voy corriendo? Camina muy ligero y no la podemos alcanzar. No, mucho. No, hombre, sigámosla, sigámosla. Salvador, mejor nos devolvemos. ¿Y qué? No me gusta este asunto. Sí, no, no. Tenés miedo. Hombre, cara, uno sabía que vos fueras tan miedoso. ¿Desde cuándo le tenés miedo a las mujeres? No, no, no. Es que le tenga miedo a las mujeres, pero... Mira, oye. Dicen que la oportunidad la pintan calva. No hay que perder la ocasión, hombre. Unus, hombre, unus. Pero mira, mira. Siempre va largo. Esa mujer camina muy ligero. No, hombre, si va despacito, mírala. Mirrala hasta que esa chiquella, oye. Va despacito, hombre. Eso es lo que veo raro. Va despacito, pero camina ligero. Siempre va largo. Y ahí, peguemos una carita para alcanzarla. Pronto, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Amorcito. Amorcito. ¿Para dónde va, chiquita linda? Salvador. Mejor no te volvemos. No me gusta este asunto. Hijo, si voy a tener miedo. Volvete vos si querés, hombre. Yo no. Yo no. Chiquita linda, te acompaño, ¿eh? Contestá, mi amorcito. ¿Dónde va, chiquita? Te acompaño, reina. No contesto, hombre. No contesta. Pero va a contestar, jodido. Me esperaste, hombre. O sea, precipitado. Hombre, así son las mujeres, hombre. Espérate que ya va a contestar. No contestar. Cap. Que gone. See. Meet the culpian,nov Glenda. ¡Maldés! Los dos iban casi corriendo detrás de la mujer Era raro aquello Pero tuvieron que caminar mucho para alcanzarla Y le hablaba Salvador y la mujer no contestaba Por más que le hablaba, no contestaba José ya iba muy nervioso Ay, mi Salvador, esta mujer no contesta Pero, me jodido Porque él está esmudo, hombre, ya estamos llegando al río Mejor, jodido, mejor que vaya al río Ahí no hay gente, hombre Mejor que camine en dirección del río, hombre Mejor no golpeemos, Salvador Volvamos, hombre, volvámonos No, 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 yo no me vuelvo ni loco No, 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 no Jodido, volvámonos, hombre Amorcito, amorcito ¿Por qué vas tan ligerito, chiquita? No te apresures, mamita, no te apresures tanto Quiero hablar con vos No, no contesta, hombre, Salvador, no contesta Calma, calma, que ya va a contestar, hombre Y ya, chiquita Te comieron la lengua los ratones, eh Cucurrucha Carice santo Contestame, momorzuca Contestame Ya la mujer había llegado al río Pero se mantenía a distancia de los dos A la luz de la luna que estaba clarita como si fuera de día La vieron bien Era atractiva, ¿para qué? Lindo el pelo, suelto El cuerpo hermoso balanceándose al caminar Hasta se sonreían los caminos cuando ella caminaba ¿Ah? Y dejaba un perfume que Un perfume que nunca antes habían sentido Un perfume como que enloquecía cualquiera ¿Qué perfume que deje esta caraja, hombre? Huele como a perfume caro, jodido Jodido Esto no me gusta, Salvador Mejor volcamos Vuelvete vos si querés, no joder Mira, hombre, la mujer se subió esa piedra y se sentó ahí de espalda Ya está, jodido, ya está No, piscera Ella lo que quiere es que uno se le arrime Huele, jole Que sigue enamorándola, jodido Ay, yo ¿No querés que las mujeres te hablen, hombre? No jodas, hay que hablarle a las mujeres Yo no Ahí está, yo no leo Eso, yo no conocí a estas jodidas mujeres, hombre No, yo tengo miedo, Salvador Yo no Y ahorita voy a seguir enamorándola, jodido No la ves ahí sentada Esperando que uno llegue Si está como llamándonos, hombre Mira, Salvador Salvador, yo no sé si Si te diste cuenta que Ajá Que estamos en la posa Ay, que, que Que esta posa es famosa Que hay asustas Yo no creo en sustos, José Jodida No creo en sustos Voy a hablarle a la muchacha Vos si querés, quedate aquí Pero yo voy a hablarle Que tu oportunidad no vuelve, jodido Todavía no ha habido mujer que se me resista, jodido Mujer que yo veo, hermano, ves Mujer que calle ¿Del susto? No, hermano Donde pongo el ojo, pongo la bala Uh, espérate Si vos has sido un mal tirador Jodido, espérate Yo voy a seguir hablándole, espérate Donde pongo el ojo, pongo la bala Aquel era el río grande de Matagalpa Donde se junta con el tapazle Vía piedras grandotas Rocas lindas que se miraban bien por la luz de la luna Aquella piedra grande Donde se veía parado la mujer Era la piedra de la poza del tigre Una famosa poza de aquel río Pero déjenme seguirles contando Vos tenés miedo, jodido Aquí no hay duda Hasta que te tiemblan las lenguas, jodido Déjamela, jodido Yo le voy a hablar y vas a ver que me va a hacer caso ¿A qué es donde ella, Salvador? Qué jodido Si me está como llamando la mujer, jodido Cómo no voy donde ella, mire Mirala, si se paga encima de la piedra Quiere decir que quiere platicar con nosotros, hombre No, yo no voy Me voy a acercar poquito a poco Ahí voy, jodido Ahí voy Espérame un momentito Me le voy a acercar hoy Se fue acercando a la piedra de la poza del tigre La mujer estaba ahí Estaba parada encima de la enorme piedra Vestida de blanco Pelo suelto Y brillaba el vestido con el resplandor de la luna Era un vestido largo que le llegaba hasta el ojo y el pie Salvador llegó bien cerquita de ella Su amigo yo cuando le dijo Mirala, linda ¿Por qué tan solita estás ahora, mamita? ¿Crees que te acompaña? Contéstame, linda ¿Por qué no contestaron? ¿Crees que te acompaña? Amorito ¿Hemos listo? Mirame, no seas retobada Volteate y mirame aunque sea ella Quiero verte la cara Nada, amigos La mujer como si no era con ella Ni se movía siquiera Estaba de espaldas volteada para el lado de la poza Salvador siguió hablándole Bueno, pues mire Si no querés hablarme, pues Me voy a rimar más, amigo Ahí voy Quiero verte la cara, preciosa Ahí voy Salvador empezó a subirse por la piedra Era una piedra grandota y Y a medio subir Se le deslizó el zapato Y por poquito se calle para atrás Se tuvo que agarrar de un vejuco Y le dijo a la mujer que ya estaba bien cerquita Amorito Amorito Dame la mano Ayúdame a que huir Vamos Ayúdame La mujer se volvió y le tendió la mano Pero mejor no lo hubiera hecho Cuando le agarró la mano Salvador dio un grito ¿Qué fue Salvador? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue? Contestame, Salvador ¿Qué se hizo la mujer? Contestame Aquí está Salvador 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 Jodido, está sin habla Salvador, contestame Contestame, Salvador Jodido, la mujer le dio la mano Pero ella se tiró a la esposa Jodido Mejor nos vamos de aquí Para que despertara, Salvador Corramos Salvador Despertame Ya Ya ¡Vamos! 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 ¿Qué diablos iba a poder correr el pobre Salvador? Su amigo se lo tuvo que echar a Tuto Como pudo, corrió y subió la cuesta Llegando al primer ranchito que había en el pueblo Le abrió una viejita que tranquilamente les dijo Ya sé, mijo Ya sé por qué tocas así la puerta A muchos les ha pasado lo mismo Le salió a la mujer de la poza el tigre, ¿verdad? Señora, mi amigo está Está sin habla ¡Ay, mételo aquí dentro! Yo le voy a hacer un cocimiento para que vuelva el habla ¡Ay! Esa mujer condenada siempre sale en las noches de luna ¡Pobrecita! Debe estar pinando en la otra vida Hace quince años se suicidó Tirándose de cabeza en la poza del tigre Cuestiones de amores ¡Pasa, mijo! ¡Pasa! Con toda tranquilidad aquella anciana Repetí el cuento de una mujer Que se había suicidado en aquella poza Y cuyo espanto salía algunas noches de luna En aquellos contornos a Naiden le extrañaba que asustara Cuando al día siguiente Salvador pudo hablar Dijo que cuando la mujer le dio la mano Sintió que la mano era puro hueso Y que estaba helada, helada Era la mano de un muerto Auténtico, guicho Cuenta con esas noches de luna Y una mujer pelo suelto linda, guicho Si vos cuando ves un palo de escobas con falda vas Te tirás de trompas Milagro, ¿no te has quedado los dientes Con semejante guava que te gastás? ¡Ay, no, pelo! 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 Hola, hombre, Wiliberto, ¿cómo estás, hombre? Te veo yo contento, adoro, hombre Así me gusta verte, ¿oíste, Wiliberto? Vamos con el cuentito de hoy, Wiliberto ¿Sabes cuál es el cuento de hoy? No sabes, ¿verdad? Aquí te digo el nombre, hombre Para que lo anotes también El maestro barbero Don Rubénio ¿Sí? El maestro barbero Don Rubénio Ahí ve el cuento, amigos Óigalo, óigalo A mí me gusta conocer todo Nicaragua, Wiliberto Por eso me he recorrido todo el Pacífico El centro y el Atlántico Y conozco bien todo el país, hombre Pues bueno Felipito también ha sido muy inquieto Y le ha gustado trabajar por todas partes, hombre Así un día salió del galope Y anduvo buscando trabajo por Managua Y después fue a dar a Ginotepe Sí, ahí se encontraba instalado El yanque Mr. Junipeig Que había comprado una finquita En ese sector, amigo Mr. No se va a arrepentir, Mr. Yo sé ayer de todo De todo un poco Diríamos, mejor dicho dos que tres Piores nada Oh, mucho bien ¿Vos a ver ordeñar vaca? Ordeñar es por, hombre Yo ve nada de ellos Gallinello y además con el compitador Claro que sí, Mr. Saber sembrar tierra Saber apurcar Saber hacer rondas Saber manejar el lacha El machete Solo no te gusta, Mr. Usted no sabe lo que soy yo Deme trabajo Engáncheme Y va a ver cómo le venden Y cómo le sirven Oh, mucho bien Quedó contratado El nombre ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre No me lo pregunten en inglés, Mr. Pues yo saber tu nombre Yo no saber tu nombre Por eso preguntar Pues entonces Pues mi nombre es Felipito Matuti Prieto Oriundo del Galopi Hijo de Doña Ana Guardado y Prieto Encarnación Matuta Mi papá Que en paz descanse Ahijado de Don Pancracio Prieto Y honrado Y además muy trabajador Oh, muy bien Quedó decir que tú Llamarte Así como decir Aquí en tu idioma Felipite My children Prate ¿Qué? Ah Oh ¿Está bien, Felipito? Me probar Me probar Ya oyeron, ¿verdad? Pues fue así como Felipito Matuti Llegó a trabajar Donde el yanque Mr. Unipaker Bueno Resulta que el yanque Cada veinte días Iba a Ginotepe A quitarse el pelo Donde el maestro barbero Don Rubenio Montenegro Viejo barbero caraseño En los tiempos del pasado Amigo Era día sábado Y cuando el yanque Terminó De pagar la planilla Se dispuso a ir A Ginotepe Montando En su jeep Viejo que tenía Ok, ok Me irme ahí Volver por la tarde Felipito Oye, Mr. Yankee Mr. Juniper ¿Y por qué no me llevo al pueblo? Dime un empujoncito Un raiván Hombre Quiero ir a hacer Unas merquitas Oh, con muchísimo gusto Me ir donde el barbero Y después Ir al mercado Comprar algunas cosas Oh, ok Very well Thank you Que van con papas Que ahí te favor Entonces pues yo lo acompaño Mr. Quiero ver también Donde Esa barbería Donde le quitan el pelo Oh, oh Siempre lo dejan Bien simpático Patrónito ¿Sabe a quién? Parecido o no A unos artistas Que veo yo allí En cine Palomar A Tirones Pobres A Tirones Pobres A Clarkables Lo mismo que Arroyo Hudson Flores Hombre Quiero ir Y conocer a ese Su barbero Oh Mi barbero Es el maestro Rubénio Montenegro 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 Muy buen barbero Muy buen barbero Por cierto Muy buen Mite Está aprendiendo bastante El speak in Spanish ¿Verdad? Así le estoy viendo yo Que está hablando bien clarito Hombre Tal vez me quite el pelo Yo también Oye Yo sé que le voy al trabajo Al barbero Con este mi pelo Mechudo Sea muy buen barbero Don Rubénio Muy buen barbero Entonces que jodido Esperamos entonces Mite Vámonos Vamos hombre Hasta Ginotepe Y el tiempo es que yo también Me quite el pelo Ando con el pelo muy largo Ya parezco a este espantajo Oye Felipito Un momentito Por favor Eh Tú mencionabas Una palabra Que yo desconocía ¿Cuál? Que es el Espantajo Espantajo Pues un espanto Mite Y usted que jodido Va a saber No por eso preguntar Así como una especie De monstruo Pero vamos mister Vamos a ver al maestro Rubénio Quiero que me quite el pelo Y me deje simpático Como a usted Pues vamos 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 Y así amigos Felipito y Mr. Johnny Baker Tomaron el camino Hacia Ginotepe Y a la media hora Estaban llegando al pueblo Amigo A la ciudad de Ginotepe Dicho sea de paso Amigo Ginotepe es la ciudad Más linda de Carazo Siempre ha sido muy limpia Muy bonita Y con un clima Fresquito Fresquito Amigo Bueno Al poco de entrar a la ciudad El jip se detuvo Frente a la barbería De Maitro Rubénio Montenegro Que era un viejito Simpático Siempre sonriente Y muy cariñoso Buenos días Don Rubénio Muy buenos días Buenos días Don Rubénio Buenos días Mr. Johnny Baker Ya lo estaba esperando Hace tres semanas Que vino la última vez La última vez Dije Oh Así ser Don Rubénio Tener mucho trabajo Mucho trabajo Mr. Don Rubénio Anden la luna Siéntese Mr. Johnny Baker Siéntese Que lo atiendo Inmediatamente Y vos Felipito Puedes irte Al mercado Comprar tus cosas Este Indiscrecio Mr. No No Yo quiero ver Como hace el maitro Para dejarle simpático A usted Este es el maitro Rubénio Verdad El mismo Que calza Y viste Mijo Y vos Quien sos Indio Pendejo Hombre Vamos así Pues Nos estamos Conociendo Ya nos llevamos Compromitos Hombre Pues yo soy Felipito Matute Oriente Galote Ah Felipito Pero ahora Con residencia En la finca De Mr. Johnny Baker Este indio Jodido Tiene talante De ser muy Igualado Ya había oído Hablar De él Yo Ya se aplastó En una silla Quiero observarlo Don Rubén Quiero ver Cómo le quita El pelo Al yanque Dicen que usted Es el mejor Barbero de Ginotepe El mejor De Ginotepe El mejor De Diriamba De Niquinomo De Mazatepe Y de Masaya Ajá Mister Vamos a ver Cómo quiere El corte De pelo Vamos a ver Bueno Pues siga hablando Como siempre Mister Como siempre Usted lo ha hecho Muy bien Conmigo ¿Quiere champú Masaje También Y afecto La barba Oh sí Maestro Rubén Y tal De la que usted Correa ¡Voy! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Allá voy Allá voy Así es que no va a ser Empático Le cortó el pelo Le echó cremas En la cara Le echó perfume Le jabonía Con champú Que le dicen Champú Claro Así que no Véan Y hasta se ve Más chéle Lo jodido Yan Ya parecía Chote Lo jodido Se parecía Tirón Pobre Este jodido Bueno Los últimos Toquecitos Aquí Le faltó Un poquito Un poquito Aquí Bueno Servido Mister Unipaker Oye Quedó elegante Ha servido Mister Quedó super búfalo Oh Gracias Don Rubenio Aquí tener su pago Y tener su pago Mía Ahora hacer unas compras Y pues Entonces nos vemos Felipito Mister Yo quiero quedarme aquí Quiero que el maestro Rubenio Me corte el pelo Ok Ok Mientras yo ir de compra Ok Mister Quedamos entendido Y si quieres Se va a la finca Sabe Yo llego después No se preocupe Por ahí Que yo quiero Que el maestro Rubenio Me deje simpático Estamos claros Mister Entendido Felipito Entendido Ahí nos vemos Hasta pronto Adiós maestro Te vas a quitar el pelo Pues Mire maestro Rubenio Yo quiero quedar simpático Así como quedó mi Mi jefe ¿Verdad? Sí Pero es que Hágame todo el menjunje Que le hizo al yanqui Sí hombre Pero es que eso no depende Del pelo Hombre Yo no tengo inconveniente Siempre que pagués Pues claro Que voy a pagarle Maitro Rubenio Bueno, entonces, ¿querés pelo, barba, masaje y champú? Hombre, lo mismo que lo hizo al yankee Lo mismo, igualito como lo hizo al yankee Masaje en la cara, cremitas en la barba, champú Todo, todo, todo Yo pago, hijo ¿Qué carajo? Yo pago Y Felipito se sentó en la silla de barberías, amigo Y el maestro Rubenio comenzó a hacerle todo lo que le había hecho al yankee Pelo, barba, champú, masaje y todo, amigo Al rato había terminado y Felipito se miraba en el espejo Hombre, yo creí que Alfonso Montenegro, el de allá de Managua, era un aprendiz, pero Son baboyadas Quedé chirizo La cara lampiña, porque ni barba tengo Me siento la cara toda tiega, tiega Ni bonito, qué dejo, qué vaina Ah, Maitro, ¿y cuánto le debo? Eh, bueno, es lo mismo que el yankee Bueno, perfecto, ¿cuánto es? Hablemos de tusas, hombre, de pesos y centavos ¿Cuánto es? Pues son apenas treinta y cinco pesos Ah, fue la tres pelo, jodido, y un calvo ¿Cómo dijo, Maitro? Treinta y cinco pesitos, lo mismo que el yankee Todo te hice igual Solo la cara, no, que la querías como Tyron Power Pero eso no se puede porque yo no soy cirujano plástico Y ahí indio, no querías champú, pues No querías masaje y todo Pagar, pagar, son treinta pesitos Treinta y cinco pesitos, nada más Ah, me le subió el cinco ya No, no, no Eso te pasa por andar de igualado Choco, jodido Treinta y cinco tusas Soltarlas así por así Casi el sueldo de la semana Y es que te veo bien arriba Ya me llevo el diablo, jodido Pero no hay de otra, hay que pagar Hay que pagar Paga, indio, pagá, pagá, pagá Bueno, tome, Maitro Vamos a contar A ver, a ver, a ver Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Son chancheros, pero valen Seis Siete Ocho Tres Con más dolor que otra cosa El pobre Felipito le pagó Al Maitro Rubenio Los treinta y cinco pesos, amigo Le hace susto, le pegó Claro, porque Alfonso Montenegro Les cobraba más barato Allá en el Andrés Castro Bueno, Felipito Estaba pensando en el desquite, amigo En cómo desquitarse Aquella desnucada Que le había pegado el barbero En eso Volvió a ver para el techo de la casa Y vio dos murciélagos durmiendo Fue entonces cuando se le ocurrió preguntar Maitro Hombre, ¿y eso? Esta casa está llena de vampiros, hombre Hay dos murciélagotes en el techo Véllalo Hombre, indio Son una plaga estos animales, hombre En la noche no me dejan dormir Y todo, todo, todo lo ensucian Chían que son un demonio Todas las noches Me desvelan Hombre, no he podido acabar con ellos Hombre, yo te veo jodido Porque me dice indio a cada rato ¿Eh? Aquí no se ve la calavera en que anda No joda Hombre, maitro Eso es malo Es malo tener vampiros en una casa Yo tengo un remedio bárbaro Para los murciélagos Así, de verdad, indio Y vos que sos indio de la montaña ¿Conocés algún remedio efectivo Para los murciélagos? Dice, ¿qué sigue el viejo chica? Que pollo jodiendo Que si conozco, dice Yo acabo en un día con toditos Los murciélagos sonámbulos Del armita del galope ¿Sabes con qué, maitro? No Ya le voy al remedio completo Con mecatol Ese remedio es formidable Formidable Mecatol Mecatol Así es, viejo Nunca he oído mencionar Ese remedio yo, hombre Hombre, ¿y dónde se consigue Ese mecatol? Yo se lo traigo ya, hombre Yo se lo traigo En diez minutos No me lo ha dicho pues Ni diez veces, viejo Un amigo mío lo fabrica Yo se lo traigo ya Deme treinta y cinco Tusas para comprarlo Eso es lo que vale Hombre, yo te doy los treinta y cinco pesos Con tal de acabar Con estos malditos animales Murciélagos, hombre A ver, toma Toma los treinta y cinco pesos Y anda, trema el mecatol ese Anda, anda ¿Cómo va a creer que no? Ya regreso, maitro Rubenio En un momento regreso Oye Felipito se fue al mercado Con los treinta y cinco pesos Iba alegre, amigo En un momento se había desquitado Del barbero Al ratito volvió Donde el maitro Rubenio Trayendo en sus manos Una sondaleza de dos pesos Un mecate ¡Maitro! ¡Oye, maitro! ¡Hombre! Ya volví Aquí está el mecatol Con esto acabado Con cuántos vampiros Hay en la casa ¿Y ahí? ¿Y vas a decir que Este es el mecatol? Este es el mecatol, maitro Ajá Y vamos a ver ¿Cómo hago para acabar Con los murciélagos? Muy sencillo, maitro Muy sencillo A ver, ¿cómo? Oígase bien A ver, pues Laza el murciélago Con este mecate Ajá Lo amarra en su silla De barbería Ajá Le hace el corte de pelo Barba Champú y masaje Y le cobra Treinta y cinco Tudas Jodamos lo que sos Un ladrón Con los precios Que usted cobra, maitro Ningún murciélago Va a volver a la casa No joda, viejo Le, pero Ladrón Indio rejodido Saque intestino Por Dios Que te he hecho preso Jodido Va a ver que te he hecho preso Te he hecho preso Jodido Va a ver Ya sea un delvío Jodido Indio baboso Las bandido Para un nuevo Si boom Digo, amigo Si Estás claro Vos, Gulliverto Ya lo sabes, pues Ahí nos vemos, Gulliverto